Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión vengo a traeros una figura de Majin Buu, de la DXF de la línea Fighting Combination como veis se trataría del volumen 2 y esta línea consta de 6 figuras como podemos ver aquí detrás que todas juntas formarían un diorama ¿de acuerdo? volumen 1 sería Vegeta el número 2 Majin Buu este sería el número 3 el número 4 Goan el número 5 Buu y el 6 sería Goku ¿de acuerdo? como veis tiene unas plataformas que las podemos montar de diferentes formas para que lo pongamos a nuestro gusto bien, de momento me he hecho con el volumen 2 y 6 si no recuerdo más no, el 2 y el 5 ¿vale? cuando tenga más pues lo iré analizando ¿de acuerdo? porque tengo la idea de ir poco a poco haciéndome con toda la que es esta línea ya que DXF saca colecciones muy buenas como vemos es de Van Preston y tenemos la etiqueta de Toy Animation ¿vale? con que certifica que es original la figura y bien, vamos con lo que es la figura la tengo aquí por montar como veis esta es la base que tiene doble altura a ver si puedo como veis se puede desmontar y podemos poner o a un nivel o a doble nivel ¿vale? eso ya pues va a gustos luego tenemos el cuerpo de Boo y por otro lado la cabeza ¿de acuerdo? y bueno pues lo tenemos aquí dividido en tres departamentos vamos a montar lo que es la figura a ver si puedo un momentito ya la tendríamos montada menos o menos unos 20 centímetros de figura ¿vale? incluyendo lo que es la base y bueno pues lo cierto es que son figuras bastante económicas ya que están en sobre unos 15-20 euros cada una ¿vale? y ahí tienen un detalle bastante bueno ¿vale? las compararía incluso con las sculptures o las antiguas de XF que ya enseñé en el canal ¿de acuerdo? ¿os acordáis de la de Goku un super saiyan god? y la de Bills y Wills pues más o menos son del mismo estilo ¿de acuerdo? esta pues pesa bastante ya que bueno estamos hablando del personaje que es así gordito pues pesa bastante quizás la lengua es un poco el tono de color un poquito menos acertado ¿vale? vemos que es como azul turquesa pero por lo demás los colores y los detalles están super bien hechos ¿vale? como veis y bueno pues esto es todo espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo hasta pronto y nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo